Ahí está el promedio Moreno. Con el rostro desencajado, desposado, con una bolsa entre las manos y sin decir una sola palabra en su defensa. Félix Moreno partió de la carceleta de Palacio de Justicia rumbo al penal Ancon 1, donde pasará los próximos 18 meses luego de que el juez Ricardo Manrique Laura ordenara prisión preventiva para el gobernador del Callao. Se adquireta mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Félix Manuel Moreno Caballero. Antes que el investigado por tráfico de influencias y no de activos subiera el vehículo de limpio que le trasladaría al centro penitenciario, una portátil pedía su libertad. ¡Moreno, amigo, el Callao está contigo! ¡Moreno, amigo, el Callao está contigo! Con Félix Moreno internado en un penal por lo menos en los próximos 540 días, quien asumirá el cargo de presidente regional del Callao será el vicepresidente Walter Mori. Esta mañana se llevó a cabo en la sede de seguridad ciudadana del primer cuarto una reunión de emergencia privada donde se firmó este acuerdo del Consejo Regional Chalaco, declarándose la suspensión temporal del doctor Félix Moreno en el cargo de gobernador regional por los próximos 120 días. Y se encarga el general Walter Mori las funciones del gobernador regional mientras dure la causa de suspensión. Walter Mori asumirá el cargo en las próximas horas, a pesar de que la Contraloría solicitó su inhabilitación por presuntamente haber pagado con fondos públicos 6 millones de soles por servicios de capacitación a docentes que nunca se realizaron. En caso del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría ratifique la inhabilitación a Mori de convocar una votación extraordinaria para elegir al gobernador regional entre los consejeros chalacos que en su mayoría pertenecen a las filas de Chimpún, Callao. El general de la policía, Walter Mori, ocupó el cargo de jefe de la séptima región policial en Lima, Callao. Fue viceministro de orden interno en la gestión del ministro del Interior, Octavio Salazar, durante el segundo gobierno aprista. Como vicegobernador del Callao, Mori también es investigado por colusión agravada, junto a Félix Moreno y otras 21 personas vinculadas a las obras de la renovación de la avenida Néstor Gambetta. Debido al collar de denuncias que hay en contra de sus autoridades en el primer cuarto, los vecinos piden un cambio total. Bueno, todos saben lo que pasa acá en el Callao y pienso que ya Chimpún debe dar un paso al costado. Debería dar un paso al costado porque si se comprueba lo de Félix Moreno, van a caer varios más de Chimpún. ¿Cree que de repente algún funcionario de su gobierno es rescatable o cree que todo...? Ninguno, todos están malos, que los cambien. ¿O sea su vicepresidente no debe entrar tampoco? No, 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 nadie, nadie, gente nueve. No hay confianza, no hay confianza. Todo está malogrado. ¿No cree que alguien de ese grupo pueda rescatar todavía el gobierno? No lo vemos todavía. En tanto, el Poder Judicial informó mediante su cuenta de Twitter que el empresario israelí Yil Shabit no se presentó a una audiencia debido a que ha recibido amenazas contra su vida.